Hola, camiseta de Maradona Ale Esto ya, pero enfócame bien, estoy bien enfocado El otro día, no, el otro día me perdí el Perú-Ecuador Que la verdad es que no me perdí mucho porque lamentablemente perdió Perú Pero hoy tienes segunda oportunidad contra Costa Rica Que por cierto, antes de empezar, quiero decir que no pude ver el partido porque estuve en una discoteca Pero me acordé de Perú y de hecho pregunté el resultado que me lo dijisteis bastantes Así que pongo aquí el fragmento de Instagram un momento Espera aquí, va a empezar ahora el Perú-Ecuador Nos tienen que ir diciendo cómo va ¿El qué? El Perú-Ecuador En la ciudad, necesito saber el resultado ¡Para algo, el jugador, papá! Y tras eso, hoy juega contra Costa Rica Que juega a la una y media de la mañana de hoy Y mañana tengo clase Pero bueno, por Perú, yo me voy a quedar ¿De qué haces tú? Si no, mañana Sí que voy a ir La verdad es que me apetece bastante el partido Aunque sea a la una y media Me voy a caer a grabarlo Solo por hacer la reacción A ver qué os parece Pero bueno, antes de empezar E importante cosa Ahora vamos a hacer una transición Tengo pensado, Ignacio Hacer una transición guapa Y está en tus manos también Así que a ver cómo queda Vale Sí Vale Tienes que hacer en plan algo así Y tú mueves así un poco la cámara Vale Sí Bien, estoy preparado ¿Estás nervioso? Un poquito, tío Y yo también un poco Bueno, vale Va, cuando hagas así Vale Haces en plan, va Y tienes que coger más o menos Donde te has quedado Va, así más o menos Va, venga Va 3, 2, 1 Espera Otro intento Voy a hacer en plan así En plan como un espasmo Vale, vale, vale 3, 2, 1 No sé cómo habrá quedado Pero ojo a la camiseta que tengo aquí A ver que se vea bien el logo La vicuna, se ve la vicuna Se ve, se ve Se ve Se tiene que ver, ¿eh? Se ve Sí, coño Pues esta camiseta Espera, vamos a sentar ahora un poquito Que ayer estemos jugando partida de futura Y estoy un poco cansado, la verdad De hecho, voy a grabar yo esto Tranquil Muchas gracias Ya está Puedes seguir lavando la cocina Lo importante, a ver No sé cómo habrá quedado eso Vale, espera, Ignacio Si pones, no puedo grabar Si pones El grifo Vale, son 5 minutitos, ¿vale? Vale, vamos a ver Bueno, que se vea ahí la camiseta Quería enseñaros esto Porque la verdad es que es una marca Que yo creo que tiene muchísimo potencial Y me gustaría saber Si os gustaría que Bueno, aparte de esto El catálogo es bastante grande La página web creo que todavía está en mantenimiento Así que os avisaré Pero si estáis interesados Me gustaría saberlo Como ya he dicho Entonces voy a poner una encuesta Aquí, aquí O no sé dónde No sé si en la caja de descripción O lo que sea O lo podéis poner en los comentarios Pero me gustaría saber Si estaríais interesados Sobre todo Primero A los que sois de Madrid Porque tenía pensado Hacer una quedada Y básicamente Pues vender estas camisetas Que serían un precio Bastante asequible Y a mí Pues me gustan mucho La verdad es que la vicuna esa Me parece Impresionante Entonces creo que ya No tengo nada más que decir Ya lo siento Por haberme extendido un poquito Así que ahora sí que sí Vamos con el partido Perú versus Costa Rica Bueno Aquí está la camiseta de Perú Que tengo de cueva Que muchos me ponéis Cueva CST No CSM Me ponéis Me soléis poner en el comentario Que la verdad es que no sé Lo que significa Pero bueno Aquí puedo ver La alineación de Costa Rica Que la verdad es que Mira McDonald's De los restaurantes De comida rápida Perú La verdad es que Algunos no conozco Flores sí que le conozco Ruiz Díaz también me suena Y los demás No conozco a muchos Falta Cueva Que bueno No sé si le odiáis O lo queréis Pero Falta Cueva Y Guerrero que si no me equivoco Se ha retirado Farfán también Es típico Que siempre suelo jugar Pero bueno Estoy buscando aquí A ver cómo puedo ver el partido En directo Obviamente Y antes de seguir Tengo que decir Que Bueno todavía no estoy Pero estoy pensando En hacer un directo en Instagram Así que bueno Ahora vemos Si voy a hacer Un directo en Instagram Pero bueno Si queréis estar atentos O ya de hecho Ya habéis visto Antes os he dejado En Instagram Pero por si acaso Lo dejo otra vez Y sobre todo Os voy a dejar Más que a mi Instagram Porque ahora me interesa Más que vayáis a este Porque la verdad es que Me gustaría que veiséis la marca A ver qué os parece Así que dejo El Instagram aquí Vicunaoficial Podéis pasarlos como ya sabéis De hecho Tengo en historias destacadas De mi Instagram Unas historias De cuando me llegó Esta camiseta Así que Hashtag el Tade Se retira Hasta que empiece el partido Faltan 5 minutos Uy No veáis esa Pilsen Faltan 5 minutos Para empezar el partido No sé qué hace esa mujer ahí Vamos a darle Vamos a darle Checking Checking Connection Bueno ahí vamos En directo En Instagram Hola Estamos en directo Loco Si le hacen los ojos Super pequeños Bueno ahí sí que está En el partido Que por cierto Mira la camiseta Como es Tiene como por arriba Los hombros ahí rojos Muy bien Hay arrancado Bueno de todos modos Estamos aquí Con el Instagram Que la verdad es que estamos 68 personas Muy bien Y bueno Está aquí Perú Que todavía Que yo sepa No ha tenido muchas ocasiones Así que vamos a ir A estar un poco atentos Ese es el árbitro Ese es el 10 de Costa Rica Que la verdad es que No sé quién es Y mira mira No ha sido falta Aquí el papá Bueno igual un poco sí Ahí seguimos aumentando 80 Y el partido la verdad Es que por ahora No pasa nada No hay muchas ocasiones La verdad No No está muy interesante Que digamos ¿No? Una cosa ¿Cuándo vienes para Madrid? Mira 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 Arroba Crisito 3 Tú Para el vídeo Estamos viendo aquí El Perú El Perú Costa Rica Buenas chelas Buenas eh Bueno abrazo Bueno abrazo Acabamos de abrir la primera Para el vídeo Lo que sí que me estaba preguntando Es si se juega en Lima Pone sigues en Madrid No 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 Nacho Qué lindo el que no se ve Ah el que no se ve Mira el perrito Mira los perritos En Arequipa juegan En Arequipa juegan Dicen por aquí En Arequipa ahí Con el Rocoto relleno Luego se comerá uno Cuando ganen los peruanos Que esto va Ha habido gol Ha habido gol Ahí ahí se enfoca Gol 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 peruano A ver a ver a ver Que nos va a llegar más tarde Oh mierda Vamos a ver Si se enfoca un poco Ahí está Ahí está la tiene en la banda La centro Hola Pues sí que ha sido gol Gol Vamos Vamos Perú 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 Mira 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 Cómo saltan los hinchas Ahí no se ha visto ¿De quién ha sido? De Perú ya sé Pero de quién ¿De flores? Ha sido de flores Edison flores Todos tus traidores Somos peruanos Casi todos Otro pincen por eso Otro pincen no Pero si quieres Me la acabo Por el gol de Perú Mira un mini Preguntas y respuestas ¿Has probado comidas De la selva peruana? No No he probado O sea estuve Pero no probé mucho Buenísimo Excelente Vamos Barza Bueno que eso Vamos a seguir con esto Ya y voy a acabar El directo de Instagram Sigue el partido de Perú Pero acabo a acabar El directo de Instagram Que la verdad es que Me ha gustado bastante Si os lo habéis perdido O queréis repetir Os ha gustado lo que sea Podéis ponerlo en los comentarios Ya sabéis cuál es mi Instagram Para poder seguirme Y estar en los siguientes Si os apetece Y en los siguientes igual Este ha sido un poco de broma Para probar Pero en los siguientes Puedo hacer incluso Un plato peruano Puedo contestar preguntas Lo que queráis Así que si tenéis ideas Ya sabéis Seguimos con el partido Que ahora que me he quedado Un poco viendo Bueno 5 minutillos Porque estábamos más al Instagram Bueno ahí arriba Perú Que mala suerte Gol de Costa Rica Bueno voy a intentar enseñarlo ahora O sea mira ahí Ahora aquí se ve mejor ¿Ha chutado? No la va a nadie Ah es que la ha despistado El que ha pasado por ahí La ha despistado Porque la ha pasado debajo de las piernas Y el portero supo que no la habría visto No sé si ha sido cagada Pero aquí mira Han estado ahí todos Y se le ha llevado No sé La verdad es que los de Costa Rica No los conozco Pero la ha pasado al lado del portero Igual podía haber hecho algo Pero bueno Minuto 41 todavía queda mucho partido Bueno Estaba otra cosa Pero se ha acabado la primera parte Uno a uno Y ahora han pasado 15 minutos Y justo ahora va a empezar En principio la segunda parte Ahí está Empezamos la segunda parte Vamos Perú Ahora sí que sí Arriba Perú Y mira mira Justo lo que quería decir Es esa camiseta Que es la de este año Porque me parece que es súper bonita O sea Bueno como ya sabéis En diciembre voy a Lima Y poco probable que no me la compre Porque además esta Esta la compré No es oficial Y la verdad es que me gustaría Tener una oficial Y esa me gusta mucho Como tiene como un hombro Hasta aquí Rojo Por aquí también Y luego este es blanco A ver que tal va mal Porque justo he dicho eso Y sin darme cuenta Acabo de meter Costa Rica Que no he grabado el gol La verdad Pero bueno Para grabar el de Costa Rica Como que me da un poco igual Así que eso bueno No sé muy bien Porque la calidad no es buena Pero va 1-2 Ahí entra el 10 Mira escucha Farfán Ahí está Ahí está para adentro A ver si consigue hacer algún gol Lo he dicho 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 Farfán Gol de Farfán Gol de Perú 2-2 He sido no sé si cagada el portero Pero ahí la tenía Estaban todos en el área La tenía Farfán en el área Ha salido la vuelta No sé qué ha hecho Ha chutado Y se ha metido gol Se ha metido por una esquina También como el primero de Perú Pero ahora le enseño A ver qué tal se ve Que se cae la camiseta Mira ahí está Como ha salido la vuelta No sé qué Pam chuta Le da Le cae de atrás Chuta Y va bastante lento La daba al palo La daba al portero No sé qué ha hecho el portero El portero Bastante mal Pero bueno Gol de Perú 2-2 Minuto 72 Yo creo que se puede meter otro gol Penal para Costa Rica Penal para Costa Rica No sé quién es el portero de Perú Pero a ver si hay suerte A ver cómo ha sido Mira Ha centrado Y pa La daba en la mano Así Ahí tienes que poner la mano detrás Ahí viene con la zurda Y Hola Bueno A ver si se puede remontar No Acaban de dar Un larguero Perú Un larguero Un poste Luego la lleva a Farfán Ha metido gol Y lo ha anulado por offside Por fuera de juego No sé qué le ha pasado Pero se ha parado Quedaban unos pocos minutos 2-3 Minuto 92 Ya se va a acabar Directamente se va a acabar así Así Antes de acabar Que mira Se puede ver como Tiros 16-7 7-4 A puerta La posesión Más Perú Los pases más Perú Todo más Perú Básicamente Todo más Perú Y aún así han quedado 2-3 Una pena que haya perdido Por lo menos es un amistoso De hecho Los dos han sido amistosos Así que no hay ningún problema Así que es verdad que siempre es mejor ganar Pero bueno Que no pasa nada Al final y al cabo es un amistoso Para acabar el vídeo Os recuerdo Que voy a dejar una encuesta Por no sé dónde O en los comentarios O lo que sea Para que me digáis Si estáis interesados En estas camisetas Este color a mí es De los que más me gustan Pero como ya he dicho Tenéis muchísimas más Así que dejaré el link En la descripción De lo que sea Del Instagram De la página De lo que sea Luego ya iremos viendo Según lo que vosotros queráis Lo que puedo ofreceros Así que Antes de pedir Que le deis al like Me gustaría deciros Que si os ha gustado Este tipo de vídeos Que bueno Ya llevo unos cuantos Pero la verdad es que El último que hice Contra Chile Tuvo muchísimas visitas Y muchísimos likes Así que por ejemplo Si podríamos llegar A unos 2000 likes No sé qué os parece Pero dadle like Si os ha gustado Para que haga más Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!